Ese día, mi hijo, ¿cómo estás? ¿Ya estás sentido? ¿Cómo estás, mi hijo? Todo bendecido, mi hermano. ¿Bendecido? ¿Estás un poquito nervioso, tranquilo? Más o menos. ¿Medio nervioso? Más o menos. De verdad que queremos cantar con nuestro hermano Juanito, queremos cantar con él. No sé qué va a pasar, mi hermano. Yo le dije a él que mejor si yo no voy a cantar. Yo quiero verlo cantar a él. Pero de repentito ahí te voy a ir cantando un poquito nada más. Pero yo más quiero que él se dedique a cantar y que lo haga con nosotros, con Orquesta de Bendición. Él estuvo usando unas pistas de Orquesta de Bendición y yo le estaba diciendo a él, ¿verdad? Seguramente pues se la ingeniaron, señor director, se la ingeniaron para obtener las pistas. Hay una aplicación que corta las voces, que quita las voces, ¿verdad? Seguramente con eso lo hicieron. Pero ¿saben qué? Hoy tenemos una sorpresa para él. De parte de la Orquesta de Bendición, el señor director, le vamos a hacer llegar las pistas originales de Orquesta de Bendición. ¿Qué le parece? A llegar a tus manos pistas originales de Orquesta de Bendición para que siga adelante. Y para que no se detenga. No somos quien nosotros para decirle a él que no las cante, ¿verdad? Al contrario, que le eche más canas. Así que mis hermanos, vamos a darle el espacio a nuestro hermano Juanito para que cante. Vamos a ver cómo presenta a él esta alabanza de sus participaciones y que le cante al señor. Amén, aleluya. Dios nos bendiga, amados hermanos. Amén. ¿Cuántos pueden decir un fuerte? Amén. ¿Cuántos pueden decir un fuerte? ¡Gluria, Dios! Amén. Vamos a cantar esta alabanza que dice, tu nombre Dios, levantale. Y levantamos el poderoso nombre de Jesús. ¡Gluria, Dios! ¡Gluria, Dios! Y hasta tú no parás, buscar un mundo luz, que a la tú despidiste. Y hasta tú no parás, buscar un mundo luz, que a la tú despidiste. ¡Gl Fouria, Dios! Que en mi vida estés Y que vinieras a ¡Vamos Juanito! ¿Cómo viste? Y que hasta el trono para Buscar en la luz Y a la cruz y sin viste Y me voy a apagar De la cruz y de la cruz Y de la tumba Y canteros Tu nombre no levantaré Y que hasta el trono para Buscar en la luz Y a la cruz y sin viste Y me voy a apagar De la cruz y de la tumba Y de la tumba Y canteros Tu nombre no levantaré ¡Soy! ¿Quién es el que vive? Y a su nombre ¡Suena la trunceta! Para, 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 para ¡Canta los banillos con gozo, dice! Y que hasta el trono para Buscar en la luz Y a la cruz y sin viste Y me voy a apagar De la cruz y sin viste Y a la cruz y de la tumba Y a la cruz y de la tumba Baile la truja, píjate, todo el mundo se va a andar ¡Eso es Juanito! ¡Lo cantamos con gozo! ¡Urrr! ¡Esta bendición! ¡Siempre con tu sol! ¡Que digas tanto no para salvarme, tu nombre bendeciré y exaltaré! ¡Que digas tanto no para salvarme, tu nombre bendeciré y exaltaré! ¡Gracias! ¡Que digas tanto no para salvarme, tu nombre bendeciré y exaltaré! Ay hermanos, de verdad que alegría, que gozo. Igualito hermano.